saludos amigos dios les bendiga les habla cristian vadillo aquí desde el barrio cuchillas en moca puerto rico en este vídeo vamos a continuar hablando sobre las diferencias que existen entre jesús y llave y vamos a comenzar leyendo un suceso que nos narra el evangelio de lucas en el capítulo 9 del versículo 51 al versículo 56 lucas 9 51 al 56 jesús reprende a jacobo y a juan porque los reprende veamos a ver cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a jerusalén como saben había división entre los que habitaban en samarga y los que habitaban en jerusalén había un conflicto ahí entre ambos grupos viendo esto sus discípulos jacobo y juan dijeron señor quieres que mandemos escuchen esto quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo elías y los consuma elías pedía a ya ve que descendiera fuego del cielo para que consumiera gente la ellos le dicen a jesús quieres que hagamos lo mismo que elías y jesús los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea sí jesús está reprendiendo a jacobo y a juan por querer emular lo que hacía el profeta elías de mandar que descendiera fuego del cielo y consumiera a la gente jesús le dice vosotros no sabéis de qué espíritu sois que quiso decir jesús con vosotros no sabéis de qué espíritu sois elías era un profeta de llave jacobo y juan discípulos de jesús discípulos de jesús jesús les dice vosotros no sabéis de qué espíritu sois o sea no es el mismo espíritu el que estaba en elías con el que está con jacobo y juan dejamos la pregunta en el aire deuteronomio capítulo 6 versículo 13 a jehová tu dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás o sea ya ve manda a que le teman a él a que le sirvan solo a él y que en su nombre juren eso es un mandamiento de dios eso está en el deuteronomio uno de los cinco libros de la torá del pentateuco mandamientos de llave sin embargo en mateo 5 versículo 33 al 37 jesús dice lo siguiente además habéis oído habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino cumplirás al señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra que es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto del mal procede Jesús está diciendo que jurar viene o procede del mal pero es que en deuteronomio vemos varias citas donde Yahvé pide que juren por su nombre Jesús dice lo contrario a Yahvé Hebreos 13 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre nos han enseñado en la escuela dominical de que la Biblia habla de un solo dios que es inmutable pero parece que eso no es así Yahvé y Jesús son dos personas distintas Jesús está contradiciendo el mandamiento de Yahvé de jurar por su nombre diciendo que no pueden jurar por nada porque lo que es de eso procede del mal está llamando maligno a Yahvé en el versículo 38 de Mateo 5 dice oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente la ley del talión pero yo os digo o sea la Torah les dice ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses está poniendo contraste aquí oísteis dice el 43 que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amar a vuestros enemigos bendecidas los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen que es lo que hacía Yahvé con los otros pueblos los mandaba a matar Yahvé mandaba a matar a los cananeos mandaba a matar a los jesubeos a los marianitas a sus enemigos los mandaba a matar mandaba a Moisés a sus líderes a que mataran gente hombres mujeres niños y hasta bebés por órdenes de Yahvé Yahvé mandaba a matar a los enemigos de Israel y de él y de Yahvé sin embargo Jesús dice amarás a tu prójimo amarás a vuestros enemigos y bendecirán a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos o malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis solo a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles ser pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en el cielo es perfecto mira lo que hacía ya ve números capítulo 21 versículo 6 al 9 y Jehová entró en el pueblo Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel porque sucedió esto porque el pueblo se quejó se quejó con Moisés y se quejó con Jehová de que tenían hambre de que iban a morir de hambre allí en el desierto y entonces cuál fue la respuesta de Yahvé enviarle serpientes ardientes que mordían al pueblo y los mataba entonces el pueblo le pidió a Moisés que hiciera algo se arrepintieron entonces hizo la serpiente de bronce cualquiera que mirara pues viviría miren lo que dice Jesús Mateo 7 7 al 12 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá que hay que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más su padre vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas aquí vemos una clara contradicción de carácteres entre Yahvé y Jesús en el pueblo antiguo se quejaban pedían algo más de comer y Yahvé los mataba por medio de serpientes y Jesús está diciendo que su padre le dará a la gente lo que ellos pidan o sea está contradiciendo esto está criticando esto y dice si ustedes tienen un hijo ustedes le van a dar una piedra o una serpiente no verdad hechos 3 hebreos 13 al 8 13 de 18 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy siempre pero aquí vemos una contradicción Yahvé actuaba de una forma Jesús de otra por lo tanto Jesús no es Yahvé Jesús no es hijo de Yahvé es hijo del padre Juan 8 vamos a ir a Juan 8 y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres tú pues qué dices la ley de Moisés la ley que le dio Yahvé nos dice que estas mujeres deben ser apedreadas qué nos dices tú Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ya ve y su Torah la ley la ley de Moisés mandaba a apetear a los adúlteros Jesús no la condenó le dijo vete y no peques más yo no te condeno vete y no peques más aquí vemos una clara contradicción entre la ley mosaica la Torah y Jesús en el versículo 12 de ese mismo capítulo 8 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie como pasó con la adúltera y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el padre y en vuestra ley le dice en vuestra ley le dice a los escribas y fariseos en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí ellos dijeron dónde está tu padre respondió jesús ni a mí me conocí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocí también a mi padre conocierais estas palabras habló jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora otra vez les dijo jesús yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy vosotros no podéis venir decían entonces los judíos acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir y les dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis si no creen que él fue enviado por el padre no serán salvos entonces le dijeron tú quién eres entonces jesús les dijo lo que desde el principio dios he dicho muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que hoy he oído de él esto hablo al mundo pero no entendieron que les hablaba del padre les dijo pues jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando él estas cosas muchos creyeron en él y dijo jesús entonces a los judíos que estaban que habían creído en él si vosotros permanecíais en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie pero ven acá ellos no estuvieron 400 años de esclavo en Egipto como es que nunca han sido esclavos de nadie aquí vemos otra contradicción como dices tú seréis libres jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre o sea que está hablando de los padres el padre de jesús y el padre de los escribas y fariseos quien es el padre de los escribas y fariseos respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús 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 les dijo si fueseis hijos de abraham las obras de abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros somos no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios es jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amaríais porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer matar a jesús queréis matarlo él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí que digo la verdad no me creéis quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis el que es de dios las palabras de dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de dios o sea esto son acusaciones fuertes de jesús contra los escribas y fariseos contra los seguidores de la ley de moisés les está diciendo que no conocen a dios y que son hijos del diablo como es esto como es posible esto respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios a jesús lo están acusando aquí de samaritano porque venía del norte de galilea respondió jesús yo no tengo demonios antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis pero yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonios abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrió la muerte eres tú acaso mayor que nuestro padre abraham el cual murió y los profetas murieron quien te haces a ti mismo respondió jesús si yo me glorifico a mí el que vosotros decís que es vuestro padre pero vosotros no le conocéis más yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tiene 50 años y han visto abraham jesús les dijo ese yo soy está diciendo que él preexistía antes de abraham tomaron entonces piedras para arrojárselas pero jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue juan día día nos dice porque el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia que es lo que hacía Yahweh con los enemigos los mandaba exterminar y que es lo que hacían en esas invasiones militares tomar botín apropiarse de las posesiones de esos pueblos matar y destruir la ciudad jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia aquí vemos claras contradicciones y vemos en juan 17 que dice cuando está orando al padre dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y jesucristo a quien ha enviado dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti porque las palabras que me diste las he dado y ellas lo recibieron sabes el mundo no conoce el nombre del padre pero los que creyeron conocen quien es el padre vamos a dejarlo hasta ahí porque hay muchos versículos más como es diciendo que los judíos que los escribas y los fariseos no conocen quién es dios no conocen quién es el padre porque los escribas y fariseos le dijeron a jesús que ellos nunca han sido esclavos si en el éxodo dice que ellos estuvieron como como 400 a 450 años como esclavos en Egipto porque dicen acá que ellos nunca han sido esclavos porque jesús les dice a los seguidores de la torá que son hijos del diablo que son hijos del padre de la mentira que no conocen a dios que no son de dios porque les está diciendo eso son preguntas que nacen del texto bíblico hay gente que no le gusta escudriñar que es lo que dice y por qué dice eso ahí vemos las contradicciones vemos que Jesús muestra más misericordia que ya ve vemos que Jesús habla del padre constantemente en los evangelios sinópticos y también en el evangelio de Juan el padre es interesante esto porque en la literatura enoquiana en el libro de enoc se habla del padre de los espíritus del dios altísimo y del padre de los espíritus aquellos que abrazaban la teología si podemos decirle enoquiana eran los que trataban de conservar o de preservar la teología del primer templo y consideraban de engañados a los que regresaron del exilio babilónico como herejes y apóstatas que habían sido engañados engañados por ángeles caídos había un conflicto teológico entre los que querían preservar o regresar a la teología del primer templo y los que vinieron con la teología del segundo templo había un conflicto ahí había una mogolla había un revolú no existía una univocalidad como nos han enseñado y vemos que Jesús habla del padre que está en los cielos y nunca menciona Jehová critica el comportamiento de Jehová y de los profetas que pedían descender fuego del cielo de cuando Jehová envió serpientes de jurar en su nombre ahí lo leímos no son inventos míos eso está ahí mismo en la misma biblia tú tú le preguntas esto a un pastor o un teólogo y se queda callado o se inventa una excusa superficial para no profundizar en esto y esto es algo que la gente que se ha dado la tarea de leer sin ideas preconcebidas se da cuenta de que hay unas diferencias entre Yahvé del antiguo testamento y Jesús y el padre en el nuevo testamento hay aquí hay un problema que debe ser atendido o sea son preguntas que requieren respuestas exigimos respuestas se enojan cuando uno dice exigimos respuestas hay que exigir respuestas no se puede quedar uno con las dudas o sea estos teólogos ustedes por ahí estos pastores que dicen proclamar la verdad pues díganos la verdad cuál es la verdad porque esa verdad que ustedes nos están enseñando no corresponde a la realidad por lo tanto no es una verdad es una mentira porque la misma biblia los contradice la arqueología y la historia los contradice y eso no es que uno es ateo o que uno es incrédulo no es que yo creo en Dios creo en Cristo ahora yo quiero que me digan la verdad no que me vengan con embustes y con narrativas tratando de lavar cerebro tratando de manipular emociones y conciencia que nos digan la verdad eso es lo que queremos la verdad sea cual sea la verdad eso es lo que queremos y ahí podemos ver que existen diferencias entre Yahweh y Jesús eso no se puede negar se pueden ver claras diferencias en el carácter y personalidad de ambos personajes tanto del antiguo como del nuevo testamento eso está más claro que el agua así que nada amigos yo voy dejándolos esto ha sido todo por este video si este video fue de su agrado regálenos un like comparta este video nos deja su opinión en la caja de comentarios si no se ha suscrito suscríbase denle en la campanita para que le notifique cuando estemos en vivo o estemos subiendo videos o los shorts este ahí este ha sido Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico UAP for Life nos vemos mañana si Dios así lo permite muy buenas noches a todos hasta la próxima